Listo que se ve esa patita ahí, mira. Nice. Aquí mismo, se ha bajado del puente, chilling. Hay un solecito que está bueno, todavía a las 4 de la tarde de hoy. Está nítido, nítido, nítido. Chévere. Qué bien. Está fresco el día, por cierto. Aquí. Por aquí se baja ahí, allá. Excelente. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Chequeamos luego. ¡Gracias!